Y también tenemos pendiente la comunicación con el ingeniero Ramón Pepín. Entonces, buenos días, buenos días Estela. Hola, buenos días Julio, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, Estela, lo primero que hablaremos es de... ¿Cuáles son tus funciones en el Grupo León en estos momentos? Ninguna, ninguna. Yo soy miembro, yo soy accionista y miembro de la Familia León. Es todo. Yo tenía cuidado si se está confundiendo que cuando yo era miembro del Grupo León Jiménez, sí tuve en mis funciones la dirección de asuntos corporativos, pero eso fue hasta el 2012. Estamos en el 2020, yo soy la presidenta y socia de la firma Engage. Asesoría de comunicación, Estela, ¿no? Correcto, así es, María Elena. O sea, no hay vínculo con el Grupo León en términos corporativos, me refiero. No, para nada, Anibel, no tengo vínculos, o sea, no tengo vínculos de trabajo con el Grupo León Jiménez, para nada. Perfecto. ¿Puedes explicar las condiciones de la boda de nuestra conversación? Deben quedar claros detalles de esa boda, luego las excusas que tú pediste y el enfoque político que hizo Consuelo. Pero si quieres, vamos por partes. Explicar cómo hicieron esa boda, el número de personas que fue, los detalles que tengas de la boda, que ya esto es un tema de salud. Por eso ya pasa de ser algo privado, algo público. Mira, lo primero, María Elena, que yo les diría que ustedes también hagan la investigación de la cantidad de eventos que había el fin de semana. Te puedo decir en particular que en Capcán habían dos bodas, y la otra boda era de un extranjero y una dominicana. Entonces, solamente se están enfocando en esta boda. Yo diría que se abra la investigación de parte de todos los medios a averiguar sobre la otra boda. Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que yo era invitada a esta boda. Soy familia del novio y prima hermana del papá del novio, pero como una invitada más. Yo no tengo detalles de esa boda. Todo mi nombre vino a colación por los posts, por el post que yo subí, que lamentablemente, y por ello pedí excusas y me hago responsable, que no fue oportuno, en medio de la emoción, del disfrute, pues sencillamente subí esa foto que no fue adecuada, y lo reconozco, y pedí excusas por ello. Pero detalles de la boda, del número de invitados, ustedes saben que quien sabe de esa información son los anfitriones de la boda. Yo simplemente soy una invitada. Es como que tú me digas, Estela, háblame de la boda de mi hija. Estela, pero ciertamente, bueno, no eres organizadora, pero ¿puedes confirmarnos o no que habían personas, una cantidad importante de extranjeros, sobre todo de españoles e inclusive de personas vinculadas al gobierno dominicano, al alto nivel, y también a la oposición? Yo no quiero confirmar nada de eso. Yo te puedo hablar por lo que yo vi. La mayor cantidad de personas que estaban ahí éramos dominicanos. La mayor cantidad, pero en gran medida, dominicanos, familiares y amigos de los novios. Pero habíes de extranjeros, españoles. Dice Estela. Yo no vi extranjeros. Estela, dice el ministro de Salud. Escucha esto, por favor. Hola, ¿cómo estás? El ministro de Salud dice que el viernes pasado se celebró una boda en Punta Cana que resultó ser una fuente de contaminación debido a la cantidad de personas residentes en el extranjero que participaron en ella. Ciertamente ahí hubo una visita de una cantidad importante de extranjeros que participaron en la boda y han sido la fuente de contaminación. Continúa siendo la fuente principal de contaminación del virus en República Dominicana, dijo Rafael Sánchez Cárdenas, refiriéndose a los casos que se han registrado en el país. Muy bien. Yo escuché la noticia. Fíjate, si lo leí en el día de hoy, José. Fíjate, si dice viernes, esta boda fue sábado. Y la otra boda en Catara, como te dije, es una boda entre un dominicano y un extranjero. Entonces, ¿a qué boda se está refiriendo? Porque esta boda en la que yo estuve como invitada era de dominicanos. Entonces, yo también digo, si el ministro tiene información al respecto, el ministro puede la información. Si el ministro dice que tiene cantidad importante de extranjeros, el ministro puede la información específica. Yo no la tengo. Te está moviendo, Estela, por favor, para que se escuche mejor. Adelante, vamos a ver si se escucha mejor ahora. Perdón, no me estoy moviendo. Te siento lista. Ah, porque está entrando distorsionada la voz. Y es importante lo que dices. ¿Nos escuchas, Estela? Sí, yo lo escucho perfectamente a ustedes. Digo, si me escucho, me jodé. Ahora sí, no te muevas, por favor. Entendimos perfectamente lo que nos dijiste, que no eras organizadora ni anfitriona. Estuviste como invitada, que eres prima del padre del novio. Ahora, ya como invitada y como asesora especialista en el área de comunicación, ves bien celebrar un evento donde se va a reunir mucha gente cuando ya teníamos la alerta del coronavirus con cerca de cinco casos reportados oficialmente el viernes por el Ministerio de Salud y escoger ese tema del coronavirus para disfrutar y celebrar. Habían once casos ese día. Once casos. Sí. ¿Lo ves bien eso? No, no, Marielena. Fíjate, la decisión de quienes hicieron esa boda y la otra boda y cualquier otra boda, pues definitivamente tenía sus riesgos. El yo haber decidido voluntariamente ir a la boda, también yo asomo mis riesgos. Estoy en aislamiento junto con mi familia, solos en la casa, desde el túnel. Y así será mucha gente por igual. Entonces, la celebración de la boda, pues obviamente fue decisión particular de cada quien. Hay personas que no fueron y hay personas que fueron. Ahora, quiero planificar el tema de la actividad que se hizo sobre la broma alrededor de... Estela, antes de irte para la junta, que yo te iba a preguntar de eso. Ya hablé de la broma. No, primero la broma del coronavirus. ¿De quién fue la idea de la hora loca? ¿De quién fue esa idea? ¿Se puede hablar de eso? Otra vez, José. Quienes organizan la boda son los que hacen todo. Lo que va a suceder es como una fiesta. Cuando tú tienes una cita en tu casa, tú decides lo que se va a comer, lo que se va a servir, cómo se va a atender, todo. Tú eres el anfitrión de la boda. Estela, ¿sabes la condición de salud de al menos los novios o los hoy ya esposos de la boda? La condición de salud, hasta donde yo sé antes de ayer, era una condición normal. ¿Y están ahí todos ellos también? Ellos están aislados. Y respecto a tu participación en las protestas, y esto lo saco a colación por lo que dijo doña Consuelo Despradel más temprano, tú participaste en las protestas, se evidencia, eso era parte de una línea, si se quiere, política, empresarial, en calidad de que fuiste a la plaza de la bandera. En calidad personal, hasta un momento. Fui en calidad personal, le apoyé las protestas, hasta que dije que las protestas estaban tomando otra línea de acción con la cual yo no me identifiqué. Me identifiqué en principio con las protestas, con la idea de que los dominicanos, y sobre todo la juventud, levantara su voz para llamar la atención de los preocupados por las democracias del país. Desde el momento, después de la bandera, que fue el 7 de febrero o jueves, cuando comenzó el lunes a tomar otra línea de acción, desde ese momento yo salí. Hasta he criticado fuertemente las líneas que ha tomado esa protesta, y fui crítica con ellos. Quien sigue mis redes sociales, lo puede ver. La audiencia es la puerta que no se oye. Escúchame, vamos a ver si podemos movernos a un lugar que tenga mejor señal, porque se está escuchando, no se está escuchando bien. Llamar a algún teléfono fijo, quizás, porque es importante. Adelante. Díganme si ahora me pueden escuchar mejor. Bueno, ahí te escuchamos un poco mejor, Estela. Todavía se oye un poquito medio... Con relación a la protesta, oye, pasa lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay un cartel donde aparece un agente sin rostro, y aparece tú con rostro. De hecho, el editorial, al ser tú la persona que tiene rostro, lo asumes tú. El otro es un irresponsable que tiene una máscara puesta, y está ocultado detrás de esa máscara, diciendo lo que él quiera. Entonces, aparece tú con RD 500 pesos. Con RD 500 pesos, no voy a darle futuro a mis hijos. Se van, se van. Ya ahí hay una suposición política, porque cuando dice se van, estamos hablando de que se va el gobierno actual. No estamos hablando de que se van, y por lo tanto, también se le está... Y después hay otro leténero que dice protesto. Por un país donde los corruptos, sin importar el rango, se han sometido a la justicia verdadera. Entonces, estás apoyando a Luis Abinader, Estela. ¿Cuál es tu posición política? Porque evidentemente, cuando asume el SEBAN, tú estás asumiendo una posición política. Eso no es una simple protesta social. Sí. Qué pena, Julio, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Ok. Qué pena que se haga esa interpretación, porque el interés en la protesta era simplemente tomar pausas. Perdón, perdón, Estela. Estela, no se entiende bien. Cierra, te vamos a volver a llamar. Cierra, que te vamos a volver a llamar, porque no... Y ojalá haya un teléfono fijo para garantizar la fidelidad. Vamos a cerrarle. Ella nada más se tiene que mover, lo dice. Vamos a cerrarle. 15 minutos hablando con ella. Lo ha hecho, no, pero es importante. Exacto. Entonces, se cierra. Llamamos de nuevo. Cerrar aquí. Ella lo que explicó es que no era organizadora de la voz. Llamamos de nuevo. Asistió. Y entonces garantizamos calidad, porque es una conversación valiosa. Sí, sí, es bueno que se escuche bien lo que ella está planteando. Y que se aclare. Ella, mientras tanto, se ha desvinculado. Ella dice que su asistencia a las protestas fue en calidad de persona, ¿verdad? De dominicana, que nada involucra a su familia, ni a sus intereses, ni a sus clientes. Lo propio que en la boda, que tampoco fue organizadora, sino una invitada y vinculada de manera directa a la familia. Julio le preguntaba, vamos a tratar de hacer contacto con ella, si es el letrero que está ella junto con otra persona que no tiene, el rostro no lo enseña. Entonces, que si ella asume esto. Tenemos ya a Estela ahí. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Estela León, que nos estaba dando unas explicaciones sobre la boda que hubo en Punta Cana, en que ella estuvo, que es uno de sus familiares. Y ella estaba comenzando a explicar en razón de que estuvo en la Plaza de la Bandera y subió esos posts que decía por la democracia, por unas elecciones libres, por la transparencia en el proceso electoral, por los responsables y sus consecuencias por R de Trabucazo 2020. Esa es mi lucha. Julio también leyó algo más. No lo tengo acá, pero bueno. De eso estábamos hablando. Estamos tratando de hacer contacto. Bueno, estamos tratando de hacer contacto de nuevo con Estela León para hacer estas precisiones importantes. Después nos comunicaremos con el ministro de Obras Públicas. Y con Ito Bisono, que también. Me estaba, pues también me estaba llamando una persona muy interesante, aunque no quiere. No quiere salir. Puede salir. Le repetiré la llamada. Pero comparte el mensaje entonces. Da mensaje sin fuente. Se contó la llamada cuando estábamos hablando. Pero no nos haga eso. Se contó la llamada. El pecado, pero no el pecador. Bueno, buenos días en lo que nos comunicamos con Estela. Buenos días. Sí, buenos días, Julio. En este momento, Julio, necesitamos toda la prudencia, tanto del nivel político y del nivel social, también de los empresarios. Que no hagan un julio o un bullying, sino que vamos todos a trabajar, porque el pueblo lo está mirando. Y estamos todos en la calle. Ayer estaba yo entregando guantes, guantes. Y necesito también la presencia de Iri Guava, que por favor se comunique con nosotros, los comunitarios. Ok, ya tenemos a Estela de nuevo. La estamos localizando. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. El sol de la mañana. Muchas felicidades. Tito Sánchez, la conciencia de la omega. Sí. Don Julio, mi respeto para todos. Don Julio, un llamado primero a la clase política. Adelante. Cojamos una tregua. Y segundo, Julio, a pro consumidor, los supermercados, todos los chinos, especulando con alimentos de primera necesidad. Las autoridades, ojo pelado, están especulando con todo aceite. Gracias, señorito Sánchez. Gracias. Bueno, tenemos de nuevo a Estela. En el momento en que iba a responder la pregunta, le preguntaba por el letrero este que concluye diciendo que se van. Como la persona, le decía Estela, como la persona no tiene rostro, entonces todo lo que se publica de manera anónima en un medio, lo asume el que tiene rostro, que es el director del medio. Entonces ella es la persona que aparece con rostro al lado del letrero. Y señalando el letrero. Y señalando el letrero. Entonces le preguntaba si ella está apoyando a Luis Abinader. Me escuchan bien, Julio. No tengo ningún tipo de afiliación política, no tengo ningún tipo de preferencia, solamente quiero lo mejor para mi país. He sido crítica de los partidos políticos y líderes políticos como del gobierno. Mi único interés es lo mejor para el país. Y lo mejor es que se vayan a todos Estela. No, 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 Julio, eso está en boca tuya. No, pero lo único, no, 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 lee lo que está abajo, porque tú estás leyendo el letrero, lee lo que dice el mensaje. ¿Qué dice el mensaje? No, no, pero tú me estás preguntando y yo te quiero contestar. Adelante. Lo que yo estoy diciendo, bueno, pero déjame hablar, Julio. Lo que yo estoy diciendo, yo te acabo de decir, no apoyo a ningún partido político, no apoyo a ningún líder político. Soy crítica de los mejores intereses del país. La foto tiene un mensaje en particular. Mi participación en la bandera fue simplemente para apoyar a la juventud que se había levantado para alzar su voz por la democracia del país. Dejé de hacerlo y sigan buscando los otros posts. Dejé de hacerlo desde el momento en que vi que los mensajes y el grupo que surgió de esa protesta comenzó a tomar una ventana totalmente diferente, parcializada y política. Y en ese momento dejé de apoyar. Nada que ver. Esa es mi posición. Bueno, es importante la aclaración, Estela, y ya tú sabes como estratega de comunicación que eres, que la lectura que tiene esa foto es esa. Es decir, el mensaje incluso no verbal, que a veces es más importante que el verbal, es ese. Cuando tú estás señalando hacia un letrero que dice, se van, el individuo que lo tiene, que lo sustenta no tiene rostro. Realmente quien se está responsabilizando en términos comunicacionales de lo que ahí dice eres tú. Pero tú sabes como estratega de comunicación que hay cosas que se transmiten, que son importantes y a veces son distintas al mensaje que tú quieres llevar. Por eso yo agradezco que tú me hayas hecho la pregunta y me dieras la oportunidad de responderte para aclarar. Cómo no. Estela, en la boda había muchos extranjeros. ¿Qué cantidad de extranjeros aproximadamente que tú? Ella dijo que eran dominicanos. Mira, yo dije que la mayor parte, la gran mayor parte eran dominicanos. Ahora, la otra boda que había. La pregunta es, ¿habían extranjeros que tú te dieras cuenta? Mira, yo no soy la organizadora de la boda, Eury. Yo no soy la organizadora de la boda. Hable con los anfitriones de la boda. Ok. Sí. Gracias, Estela. Estela, ¿qué lección sacamos de esto, Estela? ¿Cuál es tu reflexión final, Estela? Mira, mi reflexión final yo la dejé saber en el mensaje que yo coloqué ayer. Ok. A veces nos dejamos llevar por las emociones en acciones en las que participamos y que no necesariamente son interpretadas con la intención que uno les quiere dar. Ok. Yo creo que lo más importante ante cada situación, y es lo que nosotros hacemos como especialistas en comunicación, es salir a dar la cara y pedir excusas. Y yo creo que ese es el manto que te cubre al momento de cometer un error. Reconozco el error, pedí excusas por ello. Ok. ¿Tienes información de cuál es el estado de las personas que han sido diagnosticadas o las que están en observación? Yo no sé quiénes son las personas que están diagnosticadas, José. Yo no conozco esos datos, los números que están rodando o las informaciones que están rodando. Yo no sé de dónde las están sacando. Yo que soy cercana a esas personas de esa boda, yo no tengo información sobre eso, José. Ok. Gracias, Estela. Estela. Sí. Bueno, permíteme hacerte esta pregunta. A ver. Porque después hubo otro mensaje. Ya sé que tú explicaste que no tiene partido, que no tiene una preferencia en particular. Pero después que se seleccionó a la señora Raquel Peña, publicaste un mensaje diciendo que eras amiga de Basinilla de ella. ¿Amiga de Basinilla? Eso quiere decir de pequeñita. Sí, José. El campo se dice que es un término común. Estoy usando el término que lo usó ella, no lo estoy usando yo. Porque yo no, entonces, frente a dos damas no usaría yo ese término. Eso lo usó Estela. Que eran amigas de Basinilla. Entonces, la escogencia, aún después de la escogencia de ella, mantienes esa distancia o la escogencia de ella y tu mensaje, en alguna medida se puede interpretar o leer como un mensaje de apoyo a ella. Mi relación con Raquel Peña es una relación tal como yo le expliqué ahí. Y es totalmente independiente de mi decisión o, como te dije, yo no tengo una preferencia partidaria por estar Raquel o por no estar Raquel. Mi relación con ella no va a cambiar en nada. ¿Cuál es tu relación con ella? Mi relación personal desde Chiquitica. Una relación de hermandad. Somos hermanas desde pequeñitas. Y por eso lo puse y lo debele. Simplemente para dejar establecido de esa relación cercana que tengo. En algunas ocasiones, cuando el PRM ha dicho cosas relevantes que a mí me parecen adecuadas, lo apoyo. Igualmente, en lo personal y a través de nuestra firma Engage. Hemos apoyado y le hicimos hacer llegar a la presidencia el apoyo a través de nuestras redes sociales para divulgar informaciones oficiales sobre el tema de prevención del coronavirus. Así que todo lo que es positivo para el país, no importa bajo cuál partido, afiliación política que pueda existir, nosotros apoyamos. Yo, en lo particular, siempre estaré al lado de Raquel, como amiga y hermana. Eso es independiente de las decisiones que en ese partido, o que ganara o no ganara, se pudieran tomar. Esa es mi postura. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la llamada. Gracias a Estela León. Gracias, Estela. Bueno, tenemos otras comunicaciones importantes. Julio, tengo una información. A propósito de lo que hemos dicho con respecto a los precios, señores. Y ahí es importante también la conciencia ciudadana. Me informa un importante distribuidor farmacéutico del país que la especulación con los productos relacionados con la protección no es solo local, es también internacional. Y hablo de un suplidor a farmacias. Un suplidor internacional. Un suplidor, exacto. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Un producto que antes costaba, señores, escúchame, un producto que antes costaba 50 centavos de dólares, se está vendiendo a 25 dólares. ¡Epa! A 25 dólares. O sea, al precio internacional. China pidió, oye, China suspendió los despachos. Saludos. Suspendió los despachos. La India. La escasez de oferta aumenta la demanda y por tanto el precio. ¿Qué pasa? Entonces, si comenzamos a iniciar una batida, a presionar a los comerciantes, que deben también ser razonables, y justo lo que vamos a hacer es sacar del mercado la mayoría de los productos. Lo que hay que ver es cuáles se justifican, Oli, porque también hay gente que se aprovecha. Entonces, otra cosa, hay que evitar, en el tema, por ejemplo, de los galones de... De gel. Saniticer, que es un producto... El gel, el gel. Exacto, de gel. El alcohol. Señores, eso pasó de 500 dólares, de 500 la caja, ¿verdad? A 1.645 pesos. De 500 pesos a 1.645 el precio para los distribuidores, lo que significa que tenemos que ser también razonables. En el caso, por ejemplo, de las vacunas, en el caso de los análisis... Bueno, cambie fuera, vamos.